¡Suscríbete! 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 El invierno, sin advertir, que ya no queda nada de nuestro amor. A pesar de tanto el cuerpo no he podido conseguir, de tener nuestros recuerdos, olvidar lo que te falta. Te fuiste en la barrujada, sin lágrimas en los ojos, me pediste que cambiara, pero no me hacía el río. Pero no me esperaría. Muchas gracias.